Bueno, indudablemente fue la noticia más tratada y más esperada el día de ayer por los medios nacionales, por medios internacionales que también han seguido muy de cerca el caso Sikavisa. Y esta mañana tenemos con nosotros a Norma Cruz de Fundación Sobrevivientes, a Juan Luis Sikavisa, el papá de Cristina, quienes estuvieron, por supuesto, y han estado a lo largo de todo este proceso con nosotros. Buen día, bienvenidos a VLM Noticias. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Bien, muchas gracias por este espacio que nos dan, por la solidaridad que siempre han tenido hacia este caso y en general hacia la lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Bueno, Ricardo, les agradecemos mucho. Un día distinto, Juan Luis, después de tantos años, porque hay que decirlo así, años y con una resolución que se esperaba, empecemos hablando de la lectura, cuando ayer, después de un largo análisis de todos los hechos, finalmente el juez Galvez daba a conocer esta resolución. Mi apreciación de la actuación del juez Galvez es que hizo un trabajo extraordinario, porque la acusación por su lado y la defensa por su parte le hicieron ver en las audiencias anteriores aspectos relevantes de lo que estaba en el expediente. Sin embargo, él se ve que hizo un análisis muy profundo, más a la línea de lo que nosotros le pudimos haber sumarizado en nuestra presentación previa y encontró una serie de datos relevantes. El juez Galvez hace una reconstrucción cronológica de las cosas que a su criterio lo hacían pensar en que había suficiente evidencia para llevar este caso a debate. Cuando uno se da cuenta que el expediente son ocho mil páginas, se da cuenta del trabajo tan extenso que pudo haber hecho para llegar a esas conclusiones. Entonces, me dejó sorprendido, ciertamente. Norma, había muchas expectativas y como le hemos dicho en reiteradas ocasiones, todos los medios de comunicación, nosotros que hemos seguido tan de cerca este caso, realmente, y lo debemos recordar, nuestro medio, en Viva la Mañana, fuimos los primeros en aquella mañana en anunciar y en pedir información, porque había desaparecido Cristina, y acá empezamos con mucho respeto a contar el caso sin imaginarnos las dimensiones que podría tomar. Pero a lo largo de todo este tiempo, hemos ido observando una cantidad de pruebas que parecen irrefutables, que realmente son tan contundentes, que sin ser un experto en el tema de justicia, ni en el tema de investigación, hay tantos elementos sobre la mesa que parecía tan poco probable que realmente no se llegara finalmente a esta resolución, aunque todavía queda un proceso que cumplir, obviamente, pero son muchos los elementos que se presentaron y los que lograron recabarse, a pesar de todos los obstáculos que se encontraron también en el camino, ¿no? Sí, efectivamente, creo que han sido, que fue un periodo bastante fuerte de investigación, y yo quiero aquí reconocer de veras el esfuerzo de la Fiscalía, del fiscal Héctor Canastú, el esfuerzo de los investigadores de PNC que han estado apoyando a la Fiscalía, porque son personas que no se miran todos los días, que no se sabe, pero que son los que les tocó que recopilar mucha, digamos, de los elementos probatorios que ayer el juez Galvez hizo mención. Yo creo, y nosotros lo hemos dicho siempre, que va a ser en el debate oral y público, en donde se va a conocer realmente la verdad de lo que pasó ese día. O sea, ayer el licenciado Galvez sacó una serie de elementos probatorios que están ahí en el expediente, pero que de alguna manera no habíamos tocado porque son extensos. Él ayer todavía sacó solo una parte. O sea, en el debate oral y público se va a poder ver mucho más. O sea, hay muchos más elementos todavía, ¿verdad? Todavía hay muchos más, todavía hace falta que den su declaración y profundizar los peritajes. Por lo menos el peritaje luminol va a ser muy interesante cuando el profesional se siente y explique, digamos, y profundice, porque no es solo que salga fosforescente, no, es lo que eso implica. Desde el punto de vista científico, los peritajes psicológicos, digamos, realizados a los niños, los peritajes, digamos, el peritaje de género, que es una riqueza, es realizado por una experta de nacionalidad española. Cuando ella se centra en profundizar, porque ella vio muchas cosas viniendo de fuera y teniendo un acercamiento, ella vio muchas cosas, digamos, que vienen a enriquecer, digamos, y que ayer lo retomaba el licenciado Galvez. Realmente es un caso que te digo que no es que no hayan pruebas, pruebas hay. Y el derecho nos dice que no necesitamos tener un cuerpo, porque al fin y al cabo, cuando nosotros presentamos el acta de defunción, es nada más una prueba más que nosotros presentamos en un debate para demostrar que la persona fue asesinada, pero es una prueba más. O sea, no es el universo, sino que es un elemento más de prueba en donde nosotros decimos, mire, aquí está la defunción que demuestra que la persona falleció en tal fecha. Por eso es que nosotros decimos, no hace falta que haya un cuerpo para determinar que hubo un asesinato. ¿Por qué? Porque todas las demás pruebas, todas las declaraciones y algo muy importante que ayer hizo el juez Galvez, que yo le agradezco muchísimo, fue que él tomó las declaraciones de personas que no eran de la familia, ni cercanas a Roberto Barrera. O sea, ayer lo que él retomó fueron de personas como los trabajadores de Tigo del Progreso, como personas, el señor que llega a dejar el periódico, personas que no tienen nada de cercanía. Y yo le agradezco eso. ¿Por qué? Porque a veces se cree que nosotros hemos manipulado el caso, que la familia Cicaviza ha sido la que con su testimonio ha llevado a esto. No. Ayer se demostró que no es así, que hay una serie de indicios independientes de nosotros que demuestran que Roberto Barrera cometió el asesinato de Cristina Cicaviza. Sí, decía Beatriz de León, dice, mi hijo está siendo víctima por este sistema de justicia porque yo tuve un alto cargo y por eso para todos es importante este caso. Una de las tantas, diría yo, desafortunada declaración de Beatriz de León en relación a este caso. Y aunque falta todavía un proceso, yo siempre me he ocupado y he tratado de ver cómo está ese lado humano, ¿verdad?, de esa familia que han luchado, que no han bajado los brazos. Porque son muchos años, no ha sido ni un día ni dos. Han pasado por distintos procesos cuando parecía que todo volvía a un inicio o había retrocedido mucho más. Sin embargo, ahorita ya hay una luz de esperanza para esclarecer el caso. Nada va a devolver la vida de Cristina, pero sí es un caso que obviamente sentará un presente para muchísimos otros femicidios que se cometen en el país. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su esposa? ¿Sus nietos? ¿Cómo está ese entorno familiar? Porque han sido muchos años de estar todos los días pensando en esto y trabajando en esto. Ricardo, la verdad es que uno debe de aprender a funcionar en una cosa terrible. Tiene que aprender a sobrevivir a algo que no es natural, algo al que uno nunca había estado expuesto y con el tiempo como que nos va saliendo más grueso el cuero y aprendemos. A mi manera de ver, la familia se ha vuelto muy, digamos, fuerte. Tenemos el apoyo de muchísima gente. La misma Fundación Sobrevivientes, gente que en cualquier esquina lo para uno y le manifiesta su apoyo. Afortunadamente, los niños se han recuperado increíblemente. En pediatría existe algo que le llaman retraso constitucional en crecimiento y desarrollo, que sólo es el retraso que se mira en el crecimiento de peso y talla de los niños cuando están expuestos a enfermedades o a condiciones psicológicas o desnutrición, cosas que no les permiten desarrollarse como debe ser. De noviembre de hace dos años que rescatamos a los niños, para ahora es increíble lo que han crecido, lo que han engordado. La camisa que traía Roberto el 8 de noviembre del 2013, para el momento en abril que se la vuelve a poner, le quedaba de babero. Se la puso Sobrelo por encima del cuerpo, no le hubiera entrado por los brazos. Mercedes lo mismo, pero sobre todo el crecimiento y lo que se han recuperado emocionalmente es increíble. La contención familiar, el cariño, el tener un grupo al lado de ellos que los protege, la seguridad de que no iban a ser sometidos a violencia física. Las primeras noches teníamos que dormir con ellos, eso se fue recuperando. Roberto tiene fácil un par de meses o tres de poderse bañar solo por las noches, no lo podía hacer, no podía entrar al baño solo en las noches. Teníamos que acompañarlo. Todo eso ha sido, por supuesto, muy gratificante y son las cosas que nos permiten ir caminando día a día. Ha sido difícil, pero reconfortante. Es que siempre decimos, no hay que olvidarse de eso, porque al final ahí está la esencia de todo. Tanto ha pasado, tanto se ha dicho, pero en realidad no nos olvidemos de la esencia, de la realidad, de la crudeza de este caso, del momento y de la forma en la que desaparece Cristina. Yo creo que ahí está el asunto, porque tanto se dice, tantos términos legales, pero no nos olvidemos del hecho, no nos olvidemos de estos dos menores, de todo lo que han sufrido, de todo lo que han pasado, de lo que seguramente y gracias al apoyo de sus abuelos y su familia están logrando superar, pero no nos olvidemos de eso, que es la matriz realmente, el eje de todo este tema de la desaparición de Cristina. Falta una etapa legal, obviamente, el juicio, ¿no? Pero, ¿qué condena podemos esperar? ¿Qué van a pedir? Justamente para Roberto, sobre todo, que es el principal acusado, obviamente, no solamente por femicidios, sino por otros cargos. ¿Qué condena se espera? Mira, por femicidios son 50 años, ¿verdad? Ayer quedó ligado también por amenazas, ahí más o menos son de 3 a 3 años lo que podría dársele, y el tema de maltrato contra los menores de edad, que son dos maltratos, sería aproximadamente 10 años por el tema de maltrato. Estamos hablando no menos de 60 años. No menos de 60 años, ¿verdad? Este, yo creo que va a ser en el debate oral y público, ayer pudimos ver que el juez Galvez modifica el delito de obstrucción por amenaza. Así es. Y yo creo que esto fue muy acertado de él, porque realmente es una potestad que los jueces tienen, que si el Ministerio Público les presenta una serie de hechos, pero ellos al analizarlos ven que no es el delito adecuado, o que si hay un delito más que no quedó enmarcado, ellos tienen la potestad de poderlo modificar. O sea, nosotros esperamos que en debate puedan surgir, pueden surgir nuevos hechos en debate y pueden surgir también de que el tribunal diga, bueno, aquí hay delitos que no están siendo castigados y que están. Entonces, en principio serían de 60 años la pena, digamos, 63 años, 65, pero esto puede ser modificado ya en debate, dependiendo ya de la opinión de los jueces y de todo lo que, toda la evidencia, toda la prueba que ahí se va a presentar. Lo único, te digo así, que no va a haber, va a ser, digamos, la defunción de Cristina. Pero de ahí está todo, ¿verdad? Está todo y muchas cosas más, porque recordémonos que en este caso concurren muchas cosas. Yo por lo menos no estoy de acuerdo que a doña Beatriz Ofelia no se le haya dado el delito de maltrato contra menores de edad, porque realmente lo que los niños vivieron fue porque ella lo permitió, ella fue cómplice, ella facilitó. Entonces, realmente el sufrimiento de los niños ha sido muy grande, no termina, porque yo quiero decir acá que ahorita pues vamos a debate. Todavía tenemos que superar todos los obstáculos, porque ayer ya anunciaban ellos que vienen los recursos, ahorita viene una lluvia de amparos que van a tratar de impedir de modificar lo que ayer se resolvió. Pero creo que tenemos la lucha más grande y a la cual, digamos, ni la familia Cicaviza ni como fundación vamos a renunciar, que es a encontrar el cuerpo de Cristina, porque es algo que le debemos a los niños. Es algo que ellos lo han pedido, que han sido específicos. A mí un día me dijo, Mercedita, Norma, me prometes que no vas a dejar de buscar a mi mamá. Y yo le prometí que no íbamos a dejar de buscar. ¿Qué edad tienen los chicos ahora? ¿Qué edad tiene Robertito y Merced? ¿11? 11 y 8. 11 y 8 años. Bueno, vamos a seguir muy de cerca este caso. Gracias por siempre ser tan colaboradores y por estar, no deja de conmovernos siempre la historia, la situación, como siempre digo, no hay que olvidarse del verdadero hecho. Y no es solo este caso, es lo que implica para el resto de casos, ¿no? Yo ojalá se iba como un precedente para todos los casos sin resolver que hay, ¿no? Exactamente. Porque este se hizo muy mediático, ustedes han impulsado, no han quitado el dedo del renglón, han luchado, se han reunido una y mil veces y han buscado, a pesar de que les han puesto tantos palos, ¿verdad?, en el camino, pero hay tantas familias, ¿verdad?, que se quedan solamente con el hecho de la denuncia y que no pasa más nada, ¿no? Sobre todo, y yo quiero hacer aquí un llamado, porque no es solo por la familia Cicaviza, no es solo por Cristina. Guatemala es el país de los desaparecidos, Ricardo, hombres y mujeres. Así es. Y sabemos en Guatemala que cuando alguien desaparece y pasan tres días y no lo encontran ni en una morgue, ni en un hospital, ni en la policía, es porque algo le pasó. ¿Cuántos cadáveres no encontran, no cadáveres, este, o samentas encontramos nosotros buscando el cuerpo de Cristina? Y esos casos quedan en la impunidad, porque dicen, ah, no, es que no está el cuerpo. Entonces, todo el mundo mata y desaparece los cuerpos para nunca responder ante la justicia. Este caso es sin precedentes. La resolución de ayer del juez Galvez abre la puerta para que muchos casos que hoy están en la impunidad puedan ver la luz de la justicia, para que las familias puedan empezar a cerrar ese dolor, ese sufrimiento que han llevado durante años. Por un lado, la carga de la impunidad y por otro lado, la carga de estar buscando a su ser querido. Entonces, yo creo que este caso es paradigmático porque está abriendo, está dando jurisprudencia en un tema que en Guatemala ha causado mucho dolor a lo largo de nuestra historia y que no ha permitido que la sociedad guatemalteca cierre sus heridas, porque tenemos miles de desaparecidos que sabemos que están muertos, que se han encontrado en algunos casos sus osamentas y se ha podido hacer justicia, pero en muchos casos no. Entonces, yo creo que esta es una luz que nos tiene que alumbrar a todos los guatemaltecos y pues nosotros vamos a seguir. Yo sé que ellos van a intentar sacarnos de creyentes adhesivos. Nosotros no necesitamos ser creyentes adhesivos para librar esta batalla. Nosotros vamos a seguir acompañando a la familia Cicaviza, siendo o no siendo creyentes adhesivos. Y la justicia va a llegar porque estamos diciendo la verdad y porque hay pruebas suficientes para demostrarlo. Y la sociedad guatemalteca está con ustedes, obviamente. Se ha hecho latente el apoyo y el seguimiento del caso, ¿verdad?, de los cercanos o no a todo lo que ha pasado a lo largo de estos años, Juan Luis. Sí, ciertamente se nota ese apoyo. Yo pienso que es de las cosas que le permiten a uno seguir llevando la carga, porque si no tuviéramos ese apoyo, quizás en los primeros cinco días nos hubiésemos vuelto loquitos. Pero hablando de sociedad, yo quisiera comentar que cuando en horas de la madrugada me hicieron sentarme ahí enfrente, aproveché a escucharte preparando algo que viene a futuro para ustedes en relación a desearle a la sociedad guatemalteca un buen año 2016. Y yo creo que sí lo debemos hacer, pero es nuestra obligación ponernos a pensar que como país estamos heredando a nuestros hijos. Y cuando yo lo veo desde mi perspectiva, el país que yo conocí en el siglo pasado, es realmente muy diferente del que están ellos teniendo que enfrentar ahora. He hecho mi mejor esfuerzo por modificarlo, pero la arenga a la sociedad es no solo esperemos tener un buen 2016, sino que exactamente vamos a hacer nosotros desde nuestros pedacitos de terreno para hacer que ese 2016 sea un buen año para Guatemala. Gracias Juan Luis, gracias Norma por acompañarnos y estaremos en las próximas semanas, obviamente siguiendo este caso muy de cercancio, muy amables por estar con nosotros. Buen día. Tenemos que seguir con las noticias hasta ahora, otras noticias del país a continuación.